Te van a poner a trabajar Y saltarás a la calle Algunas cañas, algunos sueños ¿Cuánto tiempo durará? Van a tocar el número tal Así te quieren ver, así te quieren Te van a fijar, a hacer detragar Así te quieren ver, así te quieren ver Y a ti que no te importa Mientras puedas chillar Y saltarás a la calle Algunas cañas, algunos sueños ¿Cuánto tiempo durará? Hasta la noche en tierra El último barra Hasta la noche en tierra El último barra Hasta la noche en tierra El último barra Hasta la noche en tierra Te van a poner a trabajar Así te quieren ver, así te quieren Te van a colgar la nueva moda Así te quieren ver, así te quieren ver Y a ti que no te importa Mientras puedas chillar Saltarás a la noche en tierra Algunas cañas, algunos sueños Cuánto tiempo duran Cuánto tiempo durará Si te quieren ver, así te quiero veras Yo te quiero ver, así te quiero ver No puedo más Me quiero ver, así te quiero ver No puedo ver, así te quiero ver El último barra Hasta la noche en tierra ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.